Música Alma niña, solo falta media hora Y sonriente bajará del largo tren Tu miradas rotará ansiosamente Por la mente que pasea delante Ríame junto con tu cara entre mis manos Y los lágrimas que miran el reloj En el momento de la hora que se acerca Yo no puedo desotar mi corazón No me esperes en la noche No me esperes corazón Como quisiera besarte Como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes en la noche Ni por acaso puede más A mi lado está el infierno Soy tristeza, soy invierno No me preocupes jamás A mi lado está el infierno Y sonriente bajará del largo tren Tu mirada rotará ansiosamente Por la gente que pasea delante Y en mi cuarto con tu carga entre mis manos Y los lágrimas que miran el reloj En el momento de la hora que se acerca No me esperes en la noche No me esperes en el corazón Como quisiera besarte Como quisiera besarte Y entregarte el corazón No me esperes en la noche Mi fracaso puede más A mi lado está el infierno Soy tristeza, soy infierno No me perdés nunca más